¡Ah! ¡No, no, no! ¡Guau! ¿Cómo estás, Julia? Con ese pie, pobre. ¡Guau! Muy bien, ¿eh? ¡Qué impresionante! ¿Qué pasó en el pie? Te cuento, te cuento. Estábamos ensayando. Estábamos jugando fútbol, no, y el equipo... Estábamos ensayando con Lerner aquí. Sí. Y yo creo que la impresión de haber visto a Lerner... Después que terminó, terminó el ensayo y se fueron por ahí. ¿Es real, ento? Se doy mi palabra. Se fueron por ahí. Obvio, hablamos maravillas de las dos con Alejandro. ¡Qué bien, qué bonito, qué maravilloso! Yo creo que esta se fue impresionada con lo de Lerner. A lo que bajó ahí, cayó así como una plancha, así... ¡Ah! ¡Chao! ¡Nos vemos! Cuídense, bye. No acomodes la silla. Sí, que estoy así. ¿Pero para dónde vas? Yo me quedo. Pensé que había terminado lo nuestro. Esta es tu agua, no es la mía. No, mi agua quedó ya. ¿Que te caíste o qué? ¿Se cayó? ¿Cuándo? ¿Te lastimaste? Y vos y yo hablando aquí, pelotudece, y... Menos mal que te dijimos que cantabas bien, porque... ¿Te hubiéramos dicho lo contrario? ¿Qué pasó? ¿No viste la escalera o estabas tan emocionada? Estaba muy emocionada, pero... La verdad es que me olvidé de todo, y que había escalones, y me olvidé de todo. ¿Aquí te ibas volando? Pensé que iba a volar. Estaba flotando, y que estaba flotando así. Se sintió poderosa. Se detuvo todo. Claro. Se detuvo todo. Mientras llegaban los paramédicos, viste que aquí hay... Llegó él, y tú, y todo. Llegó él, vestido de perveros. Me fui a cambiar y me puse el otro uniforme. Y vine con la camilla. ¿A dónde la pongo? Entonces, de verdad, fue un rato bien particular ese. Claro. Claro, nos dolía su dolor, pero al mismo tiempo fue como medio bizarro. Yo no paraba de reírme. Es que, claro, a mí me pasa cuando te caes que te reís de vos mismo, viste, porque así no fue ese... A mí me pasa un par de veces. Te pasa siempre, siempre. Pero bueno, estás bien igual, no duele más. Sí, yo quiero agradecer mucho a la producción, porque la verdad que se han ocupado de mí, me han mimado de una manera que no estoy acostumbrada. Y bueno, la verdad que... Es que alcanzo todo divino, viste, eso que me de gente muy buena. Y aparte, la cuota de humor que puso Ricardo en ese momento... Ayudó a aflojarla. Sí, como que, viste, yo encima que me reía, no sabían si me reía por los nervios, pero era porque todo lo que me decía él. Él decía que no cantaba con el tobillo, que estaba todo bien. Así que, bueno... No cantás con el tobillo. Tranquila, que mientras no haya sido en las cuerdas vocales ni nada... Está todo bien. Con tobillo, se canta igual. Se canta igual. Aparte, ¿a qué le pasa que te asientás y te atiende Ricardo Botanella y Alejandro Lerner? Es buenísimo. Yo me lo imagino a Julia como cuando te pasa algo que no te da vergüenza delante del chico o chica que te gusta, que estás como, no, pero todo bien. No me duele tanto, Alejandro. Llorando el dolor. Yo quería levantarme e irme porque no sentí dolor en el momento. Y después como que entró a doler y yo dije, no, esto no es cualquier cosa. Pero bueno... Y efectivamente me lo fracturé en seis pedazos. Igual la verdad que las cuerdas vocales están intactas en ambos casos, cantan hermoso las dos. ¿Vos te caíste ni nada? Yo leí un micrófonazo acá, pa. Ah, sí, bueno, yo me lo... Yo me lo hice hace un rato, pero ustedes no se dieron cuenta, por suerte. En el anterior no caos, dice así, pum, y me pegué a mí mismo. Pero no dije nada porque van a decir que soy un tarado. Y yo soy un tarado. Pero bueno, quise que pasara desapercibido. Es que son muy largos tus brazos, Marlon. Claro, y no calculo la subida. La tenía abajo, subí, subí mucho.